¡Gracias a Maricel Linares! Un saludo en principio de la próxima semana estaré de vuelta en primer plano. Si es que la prueba definitiva que le van a hacer a Filipe Butters el jueves resulta de él negativa, entonces ya podremos retornar. Mientras tanto acá estamos pues dándole una mano en Combater, que debe seguir con todos ustedes y estaremos en contacto con el director de este programa, con Filipe Butters, en un momento. El racismo es un delito, las expresiones discriminatorias son un delito además. Entonces hoy Marta Chávez dijo, bueno, expresiones, cuando la persona expresa y dice cosas que son discriminatorias, porque las tiene de repente obviamente en su chip, adentro, y fluyen en un momento. Y hoy tuvo expresiones contra el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, digamos poco felices en realidad. Uno puede disentir con esta designación como un embajador ante la Asociación de Estados Americanos, se puede cuestionar ello, pero las expresiones que vamos a escuchar en el curso del programa, pues no apoyan mucho todo esto, porque nos vamos por otro lado y no es la forma correcta de hacerlo. Hablaremos del tema en un momento. Hablaremos también de la bronca que hay en la URP, la Oficina Nacional Previsional, porque ya el gobierno sobre el tema ha dicho, y vamos a escuchar al presidente Vizcarra, que este es dinero de todo, del fijo, además este fondo no existe en este momento. No hay cómo devolverlo y están planteando una pensión con solo 10 años de aportes. Como ustedes recordarán, ya el Congreso dijo, bueno, que la gente pueda retirar sus aportes, el gobierno ha observado esto, se ha declarado nada más inconstitucional esta ley del Congreso, así que hablaremos también de ese tema. Y la novela Messi, ¿qué capítulo va la novela Messi? Ya un capítulo 8 o 9, ¿no? El tema de Messi. El padre de Lionel Messi, que es el que maneja también los negocios, la parte tributaria y que ha tenido una serie de problemas, está viendo cómo resolver la salida de su hijo del Barcelona. Recordemos que él está buscando una salida, digamos, sin mayores contratiempos, que él pueda usar su pase libre, que está en un contrato que ha tenido ciertas observaciones, pero en el Barcelona no lo quieren dejar ir y en todo caso que eso cueste. Eso lo veremos también más adelante. Ya estamos con Fili Bater. Lo primero siempre es saber cómo ha estado el día, cómo va el tema, no hay síntomas, no hay signos. Fili, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Combate por Huila. Gracias a Dios, sigo estando asintomático, no he tenido ningún tipo de molestia y la verdad es que es una bendición, porque es una enfermedad, como todo el mundo sabe, traicionera, que le puede dar a cualquiera. Por suerte no soy un adulto mayor, pero he sido obeso gran parte de mi vida y no he tenido, gracias a Dios, ningún tipo de complicación. Pero, en fin, yo mañana me voy a hacer una prueba rápida para chequear el nivel del IGM, que es lo que permite que uno pueda seguir contagiando. En la medida de que este salga negativa, me hago una prueba el día, el día de inmediato una prueba molecular para ya asegurarme que no tenga posibilidad de contagiar a nadie y poder seguir trabajando. Ese es en el plano personal y espero que el común de la gente pueda tener mi misma suerte, porque la verdad es una ruleta rusa, en el término más mortal de la palabra, porque la pandemia sigue, porque la situación de hecho es muy, muy complicada. Sin embargo, no nos podemos alejar de las cosas sustantivas. El día de hoy el presidente ha hablado y ha hablado del ministro del Interior. Y me parece que, así como lo de Messi es secundario en el mundo deportivo para el Perú, porque lo más importante es lo que pasa con el fútbol peruano, y por dar un ejemplo, si los chicos del cristal están infectados, lo más importante en el Perú sigue siendo el tema del coronavirus y sigue siendo el tema de la mortandad y de la crisis económica. El nombramiento de Ceballos o el probable nombramiento de Cateriano en España, inclusive la barbaridad que se le salió a Marta Chávez, que yo creo que responde al odio como el odio, porque evidentemente lo detesta a Vicente Ceballos, y a Keiko le han tratado de China mil veces, y a sus hijos le han dicho rata. Entonces el odio se responde con odio y esto termina en una barbaridad de Marta, que seguramente va a tener que pedir disculpas, pero lo sustantivo sigue siendo lo importante, que son las vías humanas. Seguramente lo vamos a conversar en unos minutos con Mariela Balbi. No puede salir el ministro a decir que nos chispoteó, mentimos, y como consecuencia la mentira ha muerto 13 personas. Seguramente lo vas a conversar en extenso el tema de la mentira y el tema de la muerte. Vamos ordenándonos un poco ya que tenemos aquí el cuadro situacional COVID, lo examinamos y en efecto hoy nuestra invitada nos va a acompañar, Mariela Balbi, para conversar del tema. Acá está la sala. Según el gobierno, la cifra de postillo va a seguir subiendo. Claro, en la medida que hay más pruebas vamos a tener más casos positivos, pero que está bajando el número de hospitalizados. Acá están las cifras. 2.645 casos confirmados en el último día. 124 fallecidos. Esa cifra sí está bajando. Altas hospitalarias. El número de fallecidos, cifra oficial. Esto sin contar los casos sospechosos que ya hemos mencionado en algún momento y que figuran en el Sistema Nacional de Funciones. 29.068. El tema, y mencionaba justamente que ya la Ministra de Salud ha dicho que esta cifra de positivo va a seguir subiendo, pero que los hospitalizados son menos también. Fili, ¿te parece que invitamos a Mariela Balbi a partir de este momento? Ya estamos enlazados con ella. Perfecto. Mariela, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí poniendo el tema con Fili, la situación primero del caso de los contagiados. ¿Sabes que nos llegó también una información del Poder Judicial que había un descuido enorme con un médico ocupacional y que en el edificio donde está la Corte Superior de Lima, que es el parque universitario, los pisos 11, 12, están todos infectados porque le dijeron a la gente, venga, es una gripecita y la situación es bien grave. Hay gente que está pasándola muy mal y lo decía Fili. O sea, hay una falta de control y muchos errores que se siguen cometiendo. Y no han ido de fiesta ni han ido de pachanga, ¿no? No han ido de pachanga, han ido a trabajar con gente infectada. Han ido a trabajar, a trabajar sin las condiciones de vida, sin acondicionamiento del local, sin nada de lo necesario para poder trabajar normalmente, ¿no? Fili. Mira, a ver, le pido por favor en el switch que tratemos de mejorar el audio de Mariela. Hay una situación de hecho, o sea, hay 70.000 muertos a la fecha de hoy. 70.099. Entonces, estamos nosotros yéndonos por las ramas y lo sustancial. Este es un gobierno que no ha tenido estrategia para la pandemia y en el número de muertos infectados. Yo no tengo cómo creerle al gobierno porque sigue la mentira. Seguramente hoy día vamos a hablar que si Vicente Ceballos, que si Marta Chávez y que evidentemente el tema de los muertos y la desgracia de los oligos. Pero están muriendo una cantidad de personas importantes y siguen muriendo. ¿Tú cómo entiendes esto, Mariela? El gobierno gira comunicacionalmente, hace una super campaña para distraernos de la pandemia que sigue andando. Mira, yo lo que veo es una cosa un poco rara en las regiones. Hay regiones donde está subiendo el contagio, está subiendo la pandemia y los muertos también, pero esta cifra que presenta el gobierno de que hay menos gentes en el hospital, que es cierto, es un dato crudo real, han salido gentes dadas de alta y hay como 200 y algo camas UCI habilitadas, pero los contagiados van a subir, dice la ministra hoy día, y si los contagiados van a subir, pues quiere decir que va a haber necesidad de más camas porque el 2% termina mal, digamos. No es una enfermedad que si tú la tratas del principio puede ser que no te pase nada, es probable. La gran mayoría le puede ocurrir eso, al 2% es el que termina en UCI y todo esto. Entonces, son cifras con... Y por último, el día de hoy se han tomado poquísimas pruebas. O sea, para el conteo del día de hoy son poquísimas, las pruebas han descendido. Y esa es la manera como se han tenido durante toda la pandemia, se toman pocas pruebas, entonces bajan las cifras de acá, bajan las cifras de acá, bajan las cifras de acá. Entonces, la verdad es que ya uno se siente un poco timada. Y lo que yo te comenté alguna vez hace poco es lo siguiente. O sea, esa sala situacional, cuando dice infectados, tú tienes que, en realidad, para tener la cifra real, tienes que restar los casos confirmados de hoy día con los casos confirmados de ayer, porque esos 265 son los confirmados en las últimas 24 horas. Y en un boletín que saca el Ministerio de Salud todos los días, un poco más solapa, un poco menos como la sala situacional tan publicitada, en ese boletín hay lo que ellos son las pruebas que se han acumulado en la semana, que no interesa, pero que se han procesado el mismo día que esas 2645. Entonces, hay como una... Hay un juego de cifras que es muy, muy desagradable y poco claro. Ya ha dicho la gente que se ocupa de los números que no hay que cantar victoria, por favor, otra vez, que no se puede decir que estamos mejorando ni nada por el estilo. No tenemos una sola noticia o pocas noticias. Hoy día he visto dos noticias en los informativos de las 8, donde la situación en tal región y en tal lugar era complicada, no era una situación que uno pudiera decir, mira, ya esto pasó. Y esa es la sensación que te quieren dar, o sea, que quédate en casa, no te muevas, ten miedo, porque si no matas, pero a la vez estamos controlando esto. Es un juego psicosocial, de marketing político, bien sucio. Eso es lo que creo. Los invito a pasar al tema de Marta Chávez, para escuchar primero lo que ella dijo. Si alguien no lo ha escuchado, lo veía, realmente, como decía Fili, bueno, de repente por el odio se le salieron expresiones que realmente no han sido muy felices. Vamos con Marta Chávez. Sin duda, es una facultad del presidente de la República designar, de acuerdo a la Constitución y a la ley, designar a los embajadores políticos. Pero eso no puede significar que en plena pandemia se espace por alto la profesionalidad, la carrera del diplomático que está asignado a una función ante la OEA, y se le quince de en medio para hacerle espacio a una persona que quizás debió ir a Bolivia, porque como moquehuano y como persona de récord así, antinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mezquiza de Bolivia, además de los proyectos tan importantes que vinculan a Moquegua con el tema de Bolivia Mar, con el tema de las transacciones sociales en Icazú, con unos proyectos binacionales entre Bolivia y Perú, que además tienen mucha relación con el sur peruano. Puede discrepar con la designación de Vicente Sabios, pero no de esa forma, diciéndole que porque tiene rasgos andinos debía ir a Bolivia, con lo cual también se ofende a Bolivia. Quiero contarles que hay un ciudadano, es un Félix Tito Peralta, es el mismo que también presentó una demanda contra Vania Torres, la surfista que tuvo también un episodio también muy infeliz de racismo y que hasta ahora no se da cuenta que fue racista y sus amigos deberían hacérselo ver, que también ha denunciado a Marta Chávez. Ya ingresó la denuncia al Ministerio Público por la Mesa de Partes Electrónica. Este ciudadano está denunciando a Marta Gladys Chávez Cocío y como agraviado a Vicente Antonio Ceballos Salinas. Ahí tienen ustedes el cargo de ingreso de esta denuncia por esta expresión. Recordemos, la discriminación es un delito. Pronunciar frases así ofensivas, racistas, constituye un delito. Para terminar con esto y ir con ustedes, Félix Mariela, escuchemos lo que dijo el presidente Vizcarra defendiendo a su expresidente del Consejo de Ministros y designado embajador ante la OEA en Washington. Hoy día, en la Comisión de Constitución en el Congreso de la República, una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Ceballos a la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás mejor hubiera sido designado como representante Perú a Bolivia. O sea, ¿pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable. Recuerdo que hace algunos meses, quizás el año pasado, dijeron inclusive que yo había sido invitado a la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski porque la plancha era muy blanquita y necesitaban un provinciano. Entonces que yo llegué a ser candidato a la vicepresidencia un poquito para equilibrar la plancha porque era muy blanquita y entonces se necesitaba seguramente otro de rasgos andinos. Seguramente. Seguramente. Y hay gente que piensa así. Eso es cierto. ¿Qué piensa Filipe? A ver, yo soy de los que creo que uno es lo que hace, no lo que dice. Evidentemente, Marta Chávez se le ha salido la cadena y ha metido los cuatro. Pero a ver, Marta Chávez es fujimorista y Fujimori es japonés. Y es doblemente japonés. En cambio, tú eres el 6. Entonces, Marta Chávez difícilmente puede ser tirada de racistas si es fujimorista. Marta Chávez, cocido y zariquipeña, en el Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga y está casado con un señor que es tan cholo como Ceballos o como el señor presidente de la República. Entonces, lo que tiene que hacer ella es pedir disculpas y evidentemente dar la vuelta a la página porque en último caso yo podría decir que el señor Vizcarra es racista porque lo trascendente en la semana es que se han muerto 13 cholos, ¿no es cierto?, por culpa de su policía y nos dice que simplemente alguien se equivocó. Entonces, ¿qué cosa es más grave? Porque en último caso Marta Chávez va a estar con la designación, feliz con la designación del señor Cateriano a Madrid. Si es que el señor Cateriano es bueno y zariquipeño como él, ni tan blanco ni tan gringo es. Pero a la hora de la hora hay que poner las cosas en su real dimensión. Esto es una tontería frente a la desgracia que está pasando en Perú y específicamente frente a la desgracia de esas 13 personas. Así lo veo yo, no sé qué piensa Mariela. Vamos con Mariela. Bueno, no son frases felices, no es una expresión feliz. Yo lo veo más por el lado no del racismo, sino por el lado de que Bolivia no tiene una reputación internacional, política internacional, ha vivido en una dictadura de 14 años con Evo Morales, es que lo manden a Bolivia, o sea, no es el rango que le corresponde. Pero de cualquier forma no hay que... Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Eso creo. Y le ha hecho la de Salomé llevando la cabeza del bautista a Herodes, ¿no? Se ha abierto un boquete innecesario, ¿no? Porque el señor Vizcarra ha tenido el tiempo para decirle a sus mujeres en prensa que eso sea admisible, que así sea, y que a él también le dijeron racista. O sea, lo está políticamente ayudando, ¿no? Y victimizando, ¿no? Bien, pasemos al tema que ya tocó Philip Bates y también, bueno, Mariela, la ley en Expreso, que escribió el tema de la discoteca de los olivos, del Tomás de Restovar. Ya el gobierno mismo ha reconocido que se le mintió, que las versiones que le dieron inicialmente no eran las correctas, los videos que vimos el fin de semana así lo demuestran, y el ministro del Interior reconoce que en efecto le mintieron. Claro, el ministro no estuvo en el lugar, recibe los informes que le dan las unidades que han intervenido, la policía, pero reconoce también, dice que faltaron a la verdad. Escuchemos al ministro del Interior, a Jorge Montt, y regresamos. Estos días, mi despacho por encargo del señor presidente de la República ha realizado una investigación interna y ha recibido información y declaraciones de los miembros policiales involucrados en el operativo, respecto de los cuales debo informar lo siguiente. A la luz de los últimos elementos de la investigación, la información inicialmente brindada, lamentablemente, ha sido falsa, no habiéndose ajustado a la verdad. Se ha brindado información falsa, incluido a mi persona, y al alto mando policial, mediante documento formulado por la unidad interviniente a los diversos mandos de la policía, respecto de los hechos ocurridos en la intervención policial del local. Reconocimiento de ellos. Philip. A ver, vuelvo a hacer un poco de historia, y creo que el paralelo se va a ajustar a un sentido loco. En Barrios Altos, supuestamente, habían terroristas. Entre el grupo Colini los mata. Ustedes se imaginan a Fujimori y salieron de decir, hoy, sí, la verdad es que nos dieron información errada y hemos matado a gente. Ok, vaya nomás, se acabó el caso de Barrios Altos. Eso es una barbaridad. O sea, el señor ministro es el responsable del piego, tendría que haber sido, mira, no solamente renunciar, lo ha tenido que votar a fiscal al día de hoy. Han muerto 13 personas de homicidio culposo y todo lo que nos tiene que decir es que le mintieron. Le mintieron y él ha sabido el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día estamos que recién habló el ministro? ¿En qué parte me equivoco, Mariela? Parece que las 13 personas muertas no importan nada, ni le importan a Vizcarra, ni le importan a Marto, ni le importan a este señor. ¿Mariela? Bueno, vemos en el video que hay muchos policías. Suficientes como para poder contener, si es que saben hacer su oficio, a la gente que se puede haber exaltado ahí. Y claramente la responsabilidad. Ahora, si a un ministro le mienten, quiere decir que no lo respetan, ¿no? ¿Cómo es esa mentira al ministro? O sea, alguien tiene el cuajo, el coraje de presentar a través del general 1 o 2 y decir, este es el informe y todo es mentira y nadie se puede dar cuenta. Yo creo que el ministro tiene que dar su pasito al costado y a otra cosa, ¿no? Porque la verdad es que la manera como se ha utilizado esto al principio es repugnante, porque es gente juerguera, algo así de poco menos que la gente ha sacado un ánimo punitivo, fascistón, racista, bien por ser juergueros y por ser cholos y por ser gente que no quiere entrar a respetar lo que dice el gobierno, bien pues algo así como bien muerto. La verdad que es muy cruel esa manera de ver las cosas, ¿no? Y durante el principio, al inicio de las informaciones, la policía no ha tenido nada que ver, la policía no ha cerrado la puerta, la policía ha actuado perfectamente y de pronto se sabe que los 13 muertos es porque la policía estaba ahí parada en la puerta y la ha bloqueado, recontra bloqueado, ¿no? El señor es el que está ahí, que está apareciendo en pantalla, otra vez dice, ordénese. Es una responsabilidad enorme, no puede ser nadie que le ha metido, ¿no? Estamos llegando al final del primer bloque y me gustaría poner también el tema del exgobernador de la región Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano de César Acuña, quien ha sido reconfirmado en la sentencia de tres años de pena privativa de la libertad, bueno, suspendida, tres años no llega a cuatro, y por el delito de cohecho activo, esto quiere decir por la coima, el cohecho activo es cuando uno ofrece una coima y el cohecho pasivo es quien la recibe. El policía que recibió esto ya falleció, pero esto es un tema también grave porque Acuña quedaría inhabilitado además para ejercer cargos públicos. Filipe. Mira, acá para comenzar, el señor Acuña Peralta, César Acuña Peralta, no sabía que su hermano tenía un tema pendiente con la justicia por el cual lo han terminado sancionando tres años de delincuente, ¿acaso Alianza para el Progreso del partido de César Acuña ya no nos había indigado a dos candidatos que terminaron siendo congresistas? El congresista, el general Donaire y el otro congresista, Benicio Ríos. Es decir, no le importó el antecedente, pone al hermano, el hermano es delincuente, ahora el hermano lo tiene que desaforar y sacar del Congreso porque tiene además un impedimento. Pero además de la responsabilidad del señor y de su partido y del propio Humberto Acuña, Mariela, el sentido común te dice que la responsabilidad de la gente es que votó por él. Como votaron por Waldo Ríos en Ancash, un tipo que ya se sabía que era corrupto. Dios mío. Mariela. Bueno, mira, yo tengo entendido que tres años de pena privativa no significa cárcel, lo cual... Es suspendida. Podría haber sido cuatro, no sé, haberle encontrado otro delito como lo encuentran a tantos y meterlo en prisión preventiva. Acá ha habido un... o meterlo adentro. Hay una actitud, digamos, no sé si complaciente, pero muy benévola con el hermano del señor Acuña y se escucha, se oye que el señor César Acuña y el señor Vizcarra pues se reúnen, conversan, la choteada que le dieron al ex-premier cateriano, la denegación de la confianza. Bueno, se vio parte o gran parte o en su mayoría alianza para el progreso. Entonces, yo no sé si el Poder Judicial ha sido tan drástico, ¿no? Exacto. Mariela, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta primera parte de Combaters. De hecho, vamos a tener contigo también otro momento porque ha sido muy importante tu participación. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias también, Gonzalo. Gracias, Fili. Fili, nos quedamos contigo un segundito. Volvemos después de los conversaciones para hablar de la ONP. Ya en un momento vamos a invitar también a un destacado economista que nos va a acompañar y a ustedes. Protejan su salud y también de sus seres queridos con mascarillas estériles Corona que garantizan la protección que necesitas. Mascarillas de tres capas y tres pliegues de polipropileno para mayor seguridad y resistencia a fluidos y sobre todo filtraciones de partículas que ponen en riesgo tu salud. Es un producto 100% peruano fabricado bajo los más altos estándares de calidad y rigurosos procesos de manufactura que mantienen una alta protección antibacteriana. Mascarillas estériles Corona garantía que cuida tu salud. Más informes al 989-181-733. Regresamos para hablar de la Oficina Nacional Previsional.